Historia absoluta del fútbol. Peñarol clasificó a semifinales de la Copa Libertadores de América. ¡Qué hazaña la de Peñarol! ¡Qué hazaña haber desplazado un equipo sumamente millonario! ¡Sumamente millonario! Estamos hablando de los equipos más ricos en jugadores del continente, del ámbito internacional. Figuras argentinas como Agustín Rossi en el arco, figuras uruguayas, Guillermo Varela, Diarra Azcaeta, Nico de la Cruz, la figura ecuatoriana de Gonzalo Plata, Eric Pulgar, el chileno, Gabigol, Bruno Henrique, Dondemir, línea por línea, Dondemir, Gerson. ¡Yo no lo puedo creer! ¡Peñarol le ganó a ese Flamengo! ¡Le ganó a ese Flamengo! ¡Es increíble! ¡Empató 0 a 0 en el campeón del siglo! Flamengo, que históricamente no le puede ganar por la Copa Libertadores a Peñarol en Uruguay. Y primero pierde en Río de Janeiro, en el Maracaná. En el Maracaná pierde primero, con gol de Cabrera. Ya analizamos ese partido, pero justamente es ese partido que le permite gritar hoy a Peñarol ser de los mejores cuatro equipos del continente. ¿Oyeron bien? Un equipo uruguayo es de los mejores cuatro del continente. Mineiro y Botafogo, dos brasileños. River, quien tiene quizás a favor que la sede de la final va a ser en su estadio. Y ahora llega Peñarol. Peñarol, que derrotó al de Estronges en octavos. Que elimina al Flamengo, al poderoso Flamengo, con su humilde equipo. Y digo humilde, al lado de lo que es esa máquina de titea. Es increíble, porque nombro cada personaje que hay en Brasil. Perdón, agarro la hoja de las formaciones. Y digo, es insólito. Vamos a dar paso. Primero que nada, en el primer partido yo siento que Peñarol estaba encendidísimo. En este partido, en Montevideo, creo yo que se sintió el desgaste. Noto el cansancio. Obviamente, Flamengo fue un poquito más directo que en Brasil. No digo que lo subestima Peñarol. Para nada. Es más, las pocas ocasiones de contraataque que ha tenido Peñarol. No las ha logrado corresponder, sí, en el partido de Brasil. Es más, en el segundo tiempo comenzó a cansarse y agotarse. Y a equivocarse el Flamengo y Peñarol. Quizás tenía muchas pelotas para ir hacia el arco de Rossi. Pero bueno, las piernas pesaban el triple. La pelota picaba muchísimo y así todo estaba muy bien parado el Flamengo. Por eso Peñarol no pudo marcar un gol hoy. Pero si vamos al caso, tuvo claras Peñarol. Y Flamengo también tuvo claras. Washington Aguirre es un arquerazo. Tapó tantas pelotas. Hay una pelota que tapa al final. Creo que es la última que termina tapando. Que mete en un centro, creo que en Goncalves. Mete un centro de zurda. Trata frontal al arquero. Y son de esos centros que te pica, te traiciona el pique. Y capaz que el arquero, sin darse cuenta por perseguir el pique. O por perseguir al jugador que posiblemente la pueda empujar. Se desvíe del camino. Del camino original de la pelota. Se quedó firme, impresionante. Un arquero tremendo. Un arquero de la reputa madre. Tiene Peñarol en las últimas instancias de este certamen. Del arbitraje, bueno, viste. También lo mismo que el partido contra River. Las chiquititas en esta ocasión las cobró para el equipo uruguayo. Eso hay que decirlo también. Washington Aguirre en el arco. Arquerazo. Línea de cuatro. Pedro Milans. Hoy Milans, yo te diría que hasta como mucho cinco puntos. Le pongo hoy al lateral de Peñarol. Que constantemente lo estuvieron acribillando. Lo estuvieron tiroteando. No pudo parar un solo ataque de Flamengo por ese lado. Fue muy castigado. Ya que Bruno Enrique se inclinó por ese lado. Y bueno, fue acompañado por Alexandro. También tenemos a Javier Méndez. Un pilar tremendo. Tremendo Javier Méndez. Espectacular Javier Méndez. Guzmán Rodríguez. Que no actuó como en el anterior partido. Maxi Oliveira. Sacando la cara a la capitanía del equipo. Damián García. Eduardo Arias se comió la cancha. La verdad que Darius fue mucho más que Leo Fernández. Que se equivocó muchísimo el ocho en esta ocasión. Javier Cabrera y Silvera hicieron lo que pudieron. Pero Silvera yo siento que hizo más, mejor dicho, que Silvera. Y es más, Baez justo en el último tiempo, en el segundo tiempo, estaba haciendo mucho más. Ahora, párrafo aparte lo de Diego Aguirre. Lo de Diego Aguirre con Peñarol es cosa seria. Lo de Diego Aguirre con Peñarol es como Marcelo Gallardo en River. Es como Carlos Bianchi en Boca. Es como Sir Alex Ferguson en el United. Y como Pep Guardiola en el Barcelona. Y hasta casi te diría Ancelotti en el Real Madrid. Es impresionante lo de Diego Aguirre. Que desde 2011 Peñarol. Allá aquel Peñarol con Martinucho. Con, bueno, y con muchísimas figuras. Sebastián Sosa en el arco. ¿Sí? Con muchísimas figuras. Muchísimas figuras en 2011. Llega a la final contra el Santos. Allá, hace mucho tiempo. En el medio no pasaba fase de grupos Peñarol. Pasaron entrenadores. Pasaron jugadores como Diego Forlán, Salayeta. Pasaron, pasó la Riera. Y le costaba así todo clasificar a la Libertadores. Jugó la Sudamericana. Le pegó un baile a Corinthians. Perdió con el Baranaense. Le ganó a Nacional en aquella llave de octava final famosa. Recordada por la camiseta suplente del conjunto aurinegro. Pero no podía en la Copa Libertadores pasar de fase de grupos. Seguía y seguía golpeándose la cabeza. No podía. El año pasado que venía de un certamen sudamericano. Para el olvido. No sumó un solo punto. Perdía con Millonarios. Con América Mineiro. Y con Defensa y Justicia. No sumó un solo punto Peñarol. Y mirá cómo cambian las cosas. Que después de haber perdido el campeonato con Liverpool a fin de año. Llega Diego Aguirre. A poner orden en la casa. ¿Y de qué manera pone orden? ¿De qué manera? Porque muchos tirotean a Ignacio Ruglio. Muchos le tiran mucha porquería al presidente. Que hoy estaba llegando en el mediocampo del campeón del siglo. Festejando entre lágrimas con los hinchas. Es aquel que se sienta en las butacas de al lado del hincha mancha. Genuino. Y se queda en el estadio. Sabe que no hay alguno que lo pueda increpar o golpear o insultar. No. Porque él da la cara. Se entiende. De que a veces. Si puede manifestar y declarar cositas que no van al caso. No tiene sentido. No se equiparan con el tema del mercado de pases. Que dice. No. Nos esforzamos. O mejor dicho. Nos reforzamos muy bien. Y uno ve el panorama. Y la verdad que Peñarol no se reforzó bien. Y muchos mercados de pases con la misma figurita repetida. Pero lo que acaba de hacer hoy Peñarol. Más allá de eso. Es primero y principal. Un acierto de Ignacio Rublio. Ir a buscar a Diego Aguirre. Un acierto por parte de Diego Aguirre. Y su planteo táctico. No solo en Brasil. Sino en Montevideo. Porque sabía que Flamengo lo iba a dominar. Sabía que lo iba a comer crudo. Y al fin y al cabo. Terminó escupiendo una bola de metal. No se. La verdad no sintió ninguna mordedura. No sintió ningún diente. Peñarol. Peñarol salió ileso. No recibió un gol de Flamengo en los dos partidos. En 180 minutos un equipo uruguayo. No recibió goles de uno de los mejores equipos brasileños de los últimos 5 o 6 años. A nivel internacional. Peñarol está en semifinales. Se va a enfrentar contra Botafogo. Vamos a relatar ese partido. Los dos partidos vamos a relatar. Porque bueno. Venimos también siguiendo la campaña del equipo argentino de Gallardo. Y mirá vos Peñarol. Que está en semifinales. Mirá. Casi como un boludo iba a agarrar el teléfono. Ahí te iba a mostrar. Pero ya que el teléfono lo estoy. Con eso me estoy filmando. Pero yo había publicado. El 3 de junio. En un tweet. Yo había dibujado mis semifinales. Y mis semifinales eran Fluminense River. Y Peñarol San Pablo. No llegaron los brasileños. Pero eran los rivales de quienes terminaron justamente pasando. El Mineiro y el Botafogo. Ahora. ¿Qué cosa el Botafogo? Veremos. ¿Cómo será el Botafogo ante Peñarol? Pero bueno. Hincha de Peñarol. Festeje. Celebre. Hace mucho que Peñarol no pisa fuerte en el continente. Hay que ser de los 4 mejores de este semejante continente sudamericano. Y Peñarol con historia, con jerarquía, con ideas, con planteamiento táctico. Siendo más inteligente que el rival. Con un 20% de balón. Termina ganándole al Flamengo. Y lo elimina. Lo elimina a uno de los potentes candidatos. Ahora. La historia demanda de que Peñarol se posiciona como candidato de la Copa Libertadores. Yo sé que no lo quieren decir. Pero de este lado, Peñarol es más candidato que Botafogo. Y del otro lado. Bueno. Ahí se puede equiparar. Porque el Mineiro puede pelear la River. Ya tienen un historial interesante hace poquitos años. Veremos qué tal Botafogo. Qué quiere ir en busca de su primera Copa Libertadores de América. Y que en los últimos 10 años vienen jugando equipos brasileños. Y vienen siempre ganando su primera Copa Libertadores. La última Copa la ganó el Fluminense por primera vez en la historia. La viene ganando el Corinthians, el Atlético Mineiro. Y podemos seguir. Los últimos fueron Palmeiro y Flamengo. Pero no importa. No se trata de eso. Peñarol nomás. Ganó Peñarol la fase de cuarto de final. Clasificó a semifinales. Pueblo Mancha, mis felicitaciones. De mi parte el tipo de la radio. Dejen su pulgar arriba. Comentá cómo le va a ir a Peñarol en semifinales. Qué tan contento estás. O qué es lo que pensás. De que un equipo uruguayo vuelva a escribir la historia. En una época donde los gigantes brasileños. Viven aplastando los sueños de los demás países. Haciendo pelota a los equipos rivales. Y así todo. Peñarol saca pecho. Y le grita fuerte a Flamengo. ¡Correte! Que de verdad juegan los grandes. Peñarol escribiendo un capítulo más en su historia. Pasa a semifinales. Botafogo Peñarol lo vas a ver aquí en el canal del tipo de la radio. Suscríbete al canal. Deja tu pulgar arriba. Nos vemos en el próximo video.